podrás adivinar qué vehículo es este pues se trata de un mercedes clase e w 212 año 2010 esta transformación vamos a estar cambiando todas las piezas del exterior podrás adivinar qué vehículo es este pues se trata de un mercedes clase e w 212 año 2010 que está en unas condiciones señores impecables esta versión en la más full viene con un techo panorámico viene con el guía deportivo y está prácticamente nuevo esos son los motivos que llevaron al propietario a transformarlo a la versión 2016 es 63 amg como ya saben señores esta transformación vamos a estar cambiando todas las piezas del exterior aquí en el frente vamos a cambiar la apariencia completa cambiando este bonete el bumper completo con las luces la parrilla y los guardalodos también vamos a hacer un trabajo a lo interno acá del frente y para que las piezas encajen perfectamente vamos ahora a la parte de los lados en los lados vamos a cambiar esas estriberas por las del 63 que vienen un poco más deportivas y finalmente acá en la parte trasera cambio de luces por las luces más modernas vamos a cambiar este bumper completo con las boquillas dobles que trae el 63 amg 2016 así que es una transformación señores todo trabaja plug and play las luces no hay que hacer adaptaciones yo espero que les guste este cambio que te suscribas a las redes sociales de noxia rd suscríbete ahora a nuestro canal de youtube que tenemos esta y otras transformaciones así que los espero bueno mi gente acabamos de recibir las piezas del mercedes clase y vemos que están en perfecto todas sigan viendo el vídeo no se lo pierdan estamos aquí con el mercedes clase totalmente desarmado vamos a empezar con el proceso de cuadre y ajuste del vehículo ya estamos aquí finalizando el cuadre de mercedes como pueden ver todas sus aberturas originales pantallas bumper por la lodo y bonete todo perfecto y bien cuadrado señores y 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 tys y señores aquí me encuentro con nuestro amigo y hermano jose tamares el propietario de este mercedes clase e que hemos transformado a la versión 2016-63 amg se porqué tú decidiste transformar tu carro cuentan un poquito sobre eso bueno prácticamente es un vehículo que tiene 20 mil millas es un vehículo nuevo completo full Entonces para uno dar por ejemplo 2.500.000 por un 2016 AMG Prefiero gastar en la conversión en NOS RD Excelente hermano Y cuéntanos cuál fue tu impresión ya cuando lo viste El resultado, qué te pareció la transformación Buen trabajo, excelente trabajo de NOS RD Le deseo mucho éxito Gracias hermano Así que señores, sin más que hablar Lo dijo el mismo José, propietario de este Mercedes Así que para qué cambiarlo si puede transformarlo Piénsalo ¡Suscríbete al canal!